¿Se oyen? Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy, os llevamos ya presentando la gala del cáncer desde hace un mes. Hoy os presentamos la subasta y una sorpresa bomba. Y las cuentas, que creo que esos son muy interesantes para mucha gente. Entonces, vamos a empezar, que pase Nacho Cubillo, Ignacio Cubillo, a contaros las cuentas. Ignacio, por favor. Hola. ¿Qué tal? Qué placer, qué placer venir, ver, pues que la gala de la Asociación Española contra el Cáncer y la propia asociación despiertan esta curiosidad. Yo, como vicepresidente, uno de los cinco vicepresidentes que intentamos seguir el paso de Maica, que no es fácil, quiero explicaros un poco en qué se emplea el dinero que se recauda en la gala de la Asociación Española contra el Cáncer. Os voy a hacer una pequeña semblanza de lo que fue el año pasado. El año pasado conseguimos un saldo positivo de 114.000 euros, ya que tuvimos una recaudación. La recaudación de la asociación contra el cáncer, de las galas del año pasado, fueron, de la recaudación, se detrajeron los 141.000 euros. Se detrajeron 27.000 euros de gastos, nos dejaron esos 114.000 euros. Esos 114.000 euros han servido para colaborar y contribuir con el trabajo que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella, la cual tiene un presupuesto anual de 351.000 euros. Más de la mitad de esos 351.000 euros son para cuidados paliativos, para aquellas personas y familiares que ya han visto la cara a esta terrible enfermedad, para personas que están sufriendo, de alguna manera, el cáncer. Y también hay una parte importante que se dedica a investigación, a informar y a concienciar, porque eso es importantísimo. Tenemos que intentar que en cada ocasión que tengamos poder hablar de lo importante que es prevenir, de lo importante que es hacer que esta enfermedad, si se coge a tiempo, es una enfermedad que no solo es curable, se le puede combatir, se le puede ganar. Pero para eso hay que estar siempre atento. El apoyo al paciente. El apoyo al paciente es fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos? Que cuando alguien recibe la terrible noticia, se te da esa noticia de hemos detectado que tienes algo que no te lo queremos decir, o sea, se derrumban. ¿Qué es lo que hace falta en ese momento? Ayudarles. Luego tenemos que acudir a otros sitios, como por ejemplo tenemos que ir a Málaga. ¿Ahí qué hacemos? Pues ayudamos desde la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella, ayudamos a los pisos de acogida en Málaga. Porque nuestros pacientes y nuestros familiares de Marbella se dirigen a Málaga y tienen un sitio donde quedarse. ¿Qué es lo que queremos este año? Pues este año queremos mejorar todavía los resultados. Esos 114.000 euros de beneficio, esos 114.000 euros de beneficio que fundamentalmente se dividen en tres aspectos fundamentales. 93.000 euros de entradas, entradas los cubiertos de las personas solidarias que vinieron el año pasado a la cena de la gala. 93.000 euros a 200 euros que era el año pasado, estamos cercanos a las 500 personas, 468 para ser más exactos. Luego gracias a la cañada, al empresario don Tomás Olivo que aportó 30.000 euros, que quieras que no, en los tiempos que corren, conseguir un patrocinio de 30.000 euros así no es fácil. Bueno, pues él no solamente contribuyó con esos 30.000 euros, sino que este año ha contribuido nuevamente y estamos agradecidísimos. Y luego, por supuesto, pues la subasta y la rifa solidaria. El año pasado se recaudaron 17.800 euros. Este año, con lo que tenemos, con las sorpresas que tenemos, bueno, este año lo vamos, como dicen los jóvenes, a petar. ¿Por qué? Porque tenemos unos cuadros fantásticos. Air Europa nos da dos billetes de avión transatlántico a Miami, Nueva York o a Colombia en business, abierto, para que te pueda ir cuando te dé la gana. Luego tenemos también, bueno, nuestro hotel Las Dunas, que está aquí al lado, aquí al ladito, muy cerquita, que tiene un servicio fantástico. Un servicio que ahora luego nos lo van a explicar. Yo no quiero anticipar nada porque es sorpresa. Y luego, el bombazo. El bombazo es, pues una estancia para ocho días, siete noches en unos hoteles de la Riviera Maya. Y voy a pedirle aquí a María que venga y nos lo explique. Solamente, y antes de que venga María y nos lo cuente, que os quedé con la cifra. 350.000 euros es lo que quiere recaudar para poder subsistir la Asociación Española de la Ayuda contra el Cáncer. Que el año pasado conseguimos 114.000 euros de beneficio. Que es probablemente el mayor evento individual, el mayor evento individual de patrocinio de la Asociación Española contra el Cáncer en España. Y probablemente uno de los mayores de España. Y que eso se consigue gracias a la solidaridad de todos y cada uno de los que asistís a la cena. Falta una semana un poquito larga para conseguirlo. Y desde aquí os hago un llamamiento. Venid a la cena de la Asociación Española de la Ayuda contra el Cáncer el 5 de agosto. María, todos son tuyos. Explica que no quede nada en el tintero. Una asociación benéfica de Cancún, María Moreno. A través de una fundación benéfica, Vacaciones con Causa, que está en Cancún, han hecho un programa vacacionante para promover unos hoteles que ellos tienen. Y nos han donado unos vouchers para todos los asistentes a la gala. Si son 500, 500. Si son 600, 600. Que todo el mundo pueda disfrutar de siete noches, ocho días, en uno de sus dos hoteles que tienen en Cancún. Una estancia en régimen de alojamiento para dos personas. ¿Cómo funcionaría? Pues todo el mundo que compre su cubierto, se le va a dar ese voucher. Ese voucher tiene una dirección de e-mail donde se registra uno con un teléfono de apoyo y solicita información para ciertas fechas. Tiene una validez de 18 meses para poder usarlo. Y solicita en qué fechas quiere viajar. La operadora le asigna unas fechas. Es para dos adultos con dos niños. ¡Guau! La familia junta. La familia junta. Y entonces ellos tendrían luego ya que pagar en destino los gastos que generen en el hotel. Pues desayunos, almuerzos. Al estar en Cancún, pues hay infinidad de sitios para que pueden salir a comer, a cenar. O sea, que no lo tienen que hacer forzosamente en el hotel. Pero sí, pues el hotel tiene spas. Pues todo eso, pues sí que lo tendrían que abonar ahí, ¿no? Las excursiones. Los que no hayáis estado en Playa del Carmen o en la zona de la Riviera Maya, es un destino maravilloso. Es fantástico. Te puedo decir que yo, cuando me lo dijeron, que esto es un bombazo, nos lo han dicho hace 24 horas. No, es que nos lo acaban de dar. Claro, o sea, ayer nos llamó la presidenta de la fundación y nos lo donó, ¿no? Erika García se llama. Ella va a intentar venir. Si no puede venir, pues va a mandar a alguien. Y bueno, pues eso es un poco la... Yo creo que es un buen regalo para todo el mundo. ¿Cómo que es un buen regalo? No, es una oportunidad. Aquí el Menda va a ser el primero que se va a apuntar. De hecho, ayer estaba ya bicheando en los billetes de avión con Air Europa. Sí, que tiene vuelo directo. Y tiene vuelo directo a Cancún. Sí, Madrid-Cancún. Con Air Europa, que ya sabe que es uno de los patrocinadores, te consigues un vuelo ida y vuelta. Que nos hagan un precio también. De grupo, nos vamos todos. Nos vamos de viaje. Hacemos un viaje. Sí, sí. O sea, un charter. Cogemos un charter y nos vamos todos. Nos vamos a los hoteles. Igual organizamos, Maica. Hacemos otra gala allí en Cancún. Otra gala con la Asociación Contra el Cáncer. Seguro que si se lo proponemos a ella, lo hace encantada en alguno de los hoteles. Colaboraría encantada y bueno, pues... María, yo te voy a decir una cosa. Muchísimas gracias, de verdad, en nombre de la Asociación Española Contra el Cáncer. Y ahora, siguiendo en la presentación, yo creo que Maica, sal para que vas a invitar a otra persona. Muchísimas gracias. A ver, yo hago de maestro de ceremonias. Vamos a empezar por el director del Hotel Las Dunas, que nos han regalado un bono valorado en 10.000 euros para la subasta. Entonces, que nos lo explique, por favor. Hola, muy buenas tardes. Quería comentar que en el Hotel Las Dunas hemos hecho una aportación contra la Asociación Contra el Cáncer porque yo creo que es muy importante que nos sensibilizamos y que tomamos conciencia que hay que ayudar a la gente que sufre, que padece de esta enfermedad. Bien, nosotros de Hotel Las Dunas, como sabéis, somos un hotel clínica. Prestamos servicios saludables para que la gente se recupere de problemas de infarto, de riesgo de infarto, de colesterol, de problemas de azúcar. Y por eso que cuando supimos que había que ayudar a Maika y a la asociación, pues hemos sido uno de los primeros. Y hemos hecho esta aportación que es bastante importante para una semana de estancia, para dos personas que tendrán la posibilidad de aprovechar de nuestros programas saludables. No olvidar que no solo estamos aquí para apoyar y cualquier cosa que le pueda hacer falta a la asociación, aquí estamos. Gracias por su atención. Ahora, gracias, muchas gracias. Voy a hacer una pequeña, porque se me ha quedado algo en el tintero de mi presentación. Tenía aquí cuatro papeles y uno no lo he leído. Me pasa como con la subasta. Sí, me pasa como con la subasta, igual. Bueno, hemos dicho lo que hemos conseguido el año pasado y ahora, ¿qué es lo que pretendemos conseguir este año? Como hemos dicho, superar las cifras. Para ello, cena de gala. ¿Quién nos ayuda en la cena de gala? Pues en una cena, el propio nombre lo dice, tenemos que comer, ¿no? Tenemos que comer. Y gracias al grupo de Antonella, gracias al grupo de Antonella, Antonio Campuzano, que hoy estamos precisamente en el beach de Guadalmina, que también lo regenta Antonio. Antonio lo he visto atendiendo clientes, que es lo que tiene que hacer un buen hostelero. ¿Y qué es lo que nos van a dar? Pues nos van a dar una ensalada fantástica, una ensalada de frutos rojos con foie, con fide de pato. Bueno, el nombre es muchísimo más apetecible de lo que yo estoy diciendo. Y luego, pues un dúo de atún y de lubina. Y el postre. El postre es donado por Lepanto, Pedro Pablo Lepanto, y no ha querido dar ninguna pista. De hecho, le llama misterio de Lepanto. O sea, que nos vamos a encontrar en una cosa que seguro que estará buenísimo. Antonio, por favor. Hombre, ¿qué tal? Antonio, que estaba, como dices, atendiendo a los clientes, que es la piedra angular de nuestro negocio, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, que sepáis que hoy vamos a comer una paella que es maravillosa, aquí se come estupendamente. Y gracias a la generosidad de Antonio, que no conoce límites, porque cada vez que se le pide algo, ahí está el hombre. Antonio Campuzano, Grupo de Antonella, responsable de la cena de gala de este año. Bueno, nada, para mí era un verdadero placer, al igual que el año pasado, de estar con vosotros y por una causa tan bonita como esta. Y además con tanta ayuda, con Maicas y el equipo tan extraordinario que tiene. Así que lo hacemos con mucho cariño y esperemos que salga igual de bien que el año pasado. Y bueno, que sepamos, tenemos todos los medios necesarios, toda la ayuda y al Grupo de Antonella le presta también ayuda una asociación. Bueno, es una escuela de grandes profesionales que se van formando poco a poco, que es el Grupo Le Roche. Le Roche va a aportar sus camareros, que son estudiantes. Una ayuda muy importante, porque se trata de dar de cenar, de dar de cenar bien, de dar de cenar rico, de que la noche sea maravillosa, de que tengamos grandes actuaciones. No sé si estoy desgranando más de la cuenta, Maica. Lo está abordando, lo está abordando. Sí, bueno, pues aquí el que habla, Agustín, Agustín Bravo, que va a hacer con Benito de Washington una presentación de la gala maravillosa. Y Ángel Rielo. Y Ángel Rielo. Bueno, tenemos actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Málaga, con la soprano Pilar Jurado. Tenemos al ballet de la fundación de Antonio Gades. Tenemos también a Pablo el violinista. Pero yo no quiero seguir desgranando más, porque tenemos más cosas aquí. Tenemos un colaborador que, Maica, viene del Caspio, ¿no? Viene del Caspio, nuestro querido colaborador que vamos a presentar ahora. Es una cosa de lujo, una cosa de calidad. Tenemos que decir una cosa. Son los importadores de Europa del caviar Caspio. Y les hemos liado para que nos regalen una lata de medio kilo, que ahora os explica las calidades y todo. Amir, el micrófono. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Amir Goudard. Soy el representante de Caspian Pearl. Es una empresa de origen iraní, pero española. Llevamos 40 años aquí. Y hemos colaborado, en este caso, desde nuestra humilde posición, donando medio kilo de caviar, que se subastará. Y, por supuesto, el 100% de lo que se recaude va a ir a la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotros no somos una multinacional ni una gran empresa. Somos una empresa muy humilde, muy pequeña, muy familiar. Pero nos gusta llamarnos a nosotros mismos artesanos del caviar. Es el único producto que comercializamos y estamos obsesionados con el caviar. Y estamos muy contentos de poder colaborar con la asociación en lo que podamos. No solo en este evento, sino de cara al futuro, en lo que podamos. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos a la presidenta del grupo del ballet de Antonio Gades, María Danes. Así que que os explique ya mejor que yo la fundación cómo funciona. Pues nada, nosotros venimos a colaborar con esta gala porque nos hacía muchísima ilusión. Para nosotros este tipo de actos es muy importante. Para la Fundación Gades también. Nosotros lo perdimos a él, además, por un cáncer. Y, bueno, sabemos lo que sufren las familias y todo lo que se puede hacer por apoyo a investigación. Y porque esto sea una enfermedad de alguna manera anecdótica, que tenga cura, que se reduzcan la cantidad de muertes anuales por el cáncer, pues todo es poco. Entonces venimos con bailarines del ballet de Antonio Gades y esperemos que todo el mundo disfrute muchísimo y que nosotros podamos colaborar en la medida de lo posible, lo que esté en nuestra mano. Simplemente es eso. Bueno, vamos a presentar también, no hay que presentarla, porque es una parte de Marbella, a una gran amiga mía, que es Olivia Valer. Entonces, que Olivia Valer también nos cuente unas cosas y a ver qué la vamos a sacar, que hay que sacarla. A ver qué nos va a regalar, que todavía no lo sé. Buenos días. Yo no sé si puedo... ¿Se escucha? ¿Sí? Ok, ok, perfecto. Yo soy aquí desde 31 años en Marbella y siempre he conocido a Maika desde el principio y yo encuentro que es una gran mujer y que si podemos ayudarla en cualquier cosa, estamos a su lado porque ha hecho un trabajo maravilloso y todo lo que se ha dicho antes lo han probado. Yo añadí que es una alegría para mí de estar al lado de Maika y de todas las grandes causas que se hacen en Marbella, como también el Gala de Concordia por el SIDA y por todas las grandes enfermedades que podemos curar gracias a la ayuda de la gente que pueden participar a estas galas porque con este dinero añadí mucho para que la gente sea o curados con los grandes médicos y cosas de estudio medical que existen. Hoy día con un cáncer no es como antes. Antes la palabra cáncer estaba para la gente como muerte. Hoy día ya hay esperanzas y sabemos que se puede curar y por eso debemos estar más y más aquí dando el máximo de dinero, de regalos y estar al lado de Maika por estas grandes causas. Gracias. Ven, ven. Y también tienes que hablar en lugar del Nau porque hoy nos está aquí Arnau atendiéndonos pero también nos va a hacer algún regalito. Ah, sí, sí. Tú y Juan Arnau, así que habla de Nau. Es verdad que yo soy aquí en esta ciudad desde el 4 de julio de 1985 cuando Marbella estaba un pequeñito pueblo no la ciudad que tenemos hoy día. Es verdad que estamos desde tantos años aquí creyendo en Marbella pensando que si Dios ha creado el paraíso es en nuestra ciudad que lo ha hecho y cada vez que podemos hacer un negocio que puede ayudar a la ciudad este año mi hijo con jóvenes amigos ha creado una cosa maravillosa que se llama Nau que es una piscina excepcional con almuerzos, cenas, música muy suave algo de muy romántico y se ha hecho con uno de los más grandes arquitectos de España y del mundo que se llama David Ayela y que ha hecho una cosa realmente excepcional. Les invito a todos a venir a tomar unas copas y a descubrir, haremos en algunos días un almuerzo para toda la prensa para que descubran este lugar que todo el mundo dice que Marbella lo necesitaba porque es muy lujoso, muy elegante y que la gente que quiere tomar sol y pasar el día con sus hijos o con la familia han encontrado un lugar que les va a gustar mucho. Muchas gracias. Bueno, como esto no se haría sin ayuda, yo tengo aquí a dos de mis vicepresidentes está pura Verotucci, pura, ven, que eso me está ayudando mucho y el otro es Ignacio Cubillo, son dos de los vicepresidentes, tengo alguno más pero no están aquí así que ahora les dejo la alcachofa a ellos. No, dar las gracias sobre todo a Maica porque una labor incomiable, vamos, no podemos estar más agradecidos a todo lo que está haciendo a Ignacio Cubillo, a todo el mundo y solamente pedir que venga mucha gente a la cena y nada más y muchas gracias a todos, de verdad. Yo, me vais a permitir, Maica, que cierre un poco el acto con Agustín no, que cierre un poco el acto con Agustín durante este último año cuando fuimos nombrados vicepresidentes a raíz de la celebración de la gala contra el cáncer yo me hice una propuesta y la propuesta era que tenía que tener presente la Asociación Española contra el Cáncer 365 días al año y dije que el día de la gala era el día especial pero que había que tener presente a la asociación todos los días del año y debo decir que a pesar de que ha habido momentos en los que me ha alejado un poquito más y otros momentos en los que me ha alejado menos gracias a la insistencia de todas las personas que colaboran con la asociación empezando por Pilar, siguiendo por Carmen, siguiendo por nuestro magnífico médico por todos los que han trabajado, las voluntarias, todas las voluntarias de la asociación que desde aquí les agradezco todos y cada uno de los días y las horas que dedican a este tema debo decir que hoy sigo teniendo la misma ilusión que hace un año cuando Maica nos ofreció poder colaborar de manera más activa y la última palabra es para el Real Club de Gol Guadalmina el Real Club de Guadalmina es la sede y quiero que sea considerada, ya nos lo dijo la señora Oriol sede permanente de la gala de la Asociación Española contra el Cáncer se ofrece, se brinda, sus socios están encantados esperemos que este año acudan de forma masiva y bueno, y los fuegos artificiales que era una sorpresa que acabamos de desvelar muchísimas gracias pero va a ser una sorpresa hasta que no lo veamos a ver Agustín, nos va a dar la despedida antes de que tomemos un aperitivo y Amir, puedes empezar tú también yo solo quiero decir una cosa, gracias por estar aquí hoy yo voy a hablar demasiado el día 5 por lo tanto lo que quiero decir ahora es sencillamente hacer una reflexión yo empecé con las huchitas en la cuestación en los años 60 y ahora tengo 55 años, estamos en el 2016 y presento galas fijaos si es una asociación que se va actualizando y se va actualizando y digo por desgracia porque el cáncer nos toca a todos y cada uno de nosotros a todos y cada uno de nosotros nadie se libra de él a través de primera persona o a través de algún familiar y tengo que deciros que si la gala del año pasado me hizo ilusión presentarla está más todavía porque hay un familiar directo mío al que le han diagnosticado cáncer hace 5 días por lo tanto no os quedéis así porque tenemos esperanza y porque la esperanza tiene que ver con el día 5 viernes todos por la Asociación Española contra el Cáncer gracias, os esperamos de despedida Jorge Hernán que nos va a cantar durante la cena que nos canta que apela un trocito mientras nos preparan unos canapés de caviar eso es sorpresa eso es trampa y muy complicado si tú me dices ven lo dejo todo si tú me dices ven será todo para ti mis momentos más bonitos también te los daré mis secretos que son pocos serán tuyos también si tú me dices ven todo cambiará si tú me dices ven habrá felicidad si tú me dices ven si tú me dices ven nos vemos gracias Gracias.